Lionel Messi será presentado oficialmente como jugador de Inter Miami hoy. El mundo del fútbol está preparado para ver al reconocido Lionel Messi, cuya presentación promete ser la mayor fiesta de la historia de la liga estadounidense. Habrá un show con artistas invitados, entre otras cosas. Una oportunidad de oro para el Inter Miami y la creciente MLS, Mayor League Soccer, de dar un golpe sobre la mesa, de adquirir una nueva dimensión en el mundo del fútbol. Se confirmó para el próximo domingo 16 de julio del 2023 el evento, denominado La Revelación. El horario será a partir de las México 4 de la tarde Argentina, Brasil, Uruguay a 7 de la noche Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela 6, PM Ecuador, Perú, Colombia 5, PM Será retransmitido por Apple TV Más podrá seguirse en los canales de Twitter, YouTube y Twitch de Inter Miami y contará con un espectáculo musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!